Hola, estimados amigos de los medios de comunicación social, el pueblo de Venezuela que nos observa a través de ellos. Nosotros queremos rechazar de manera contundente el intento del régimen por querer cerrar la Asamblea Nacional. Definitivamente no hay nada que le haga más daño a los totalitaristas, a los enemigos de la democracia que una Asamblea Nacional abierta, libre, con unos medios de comunicación que transmitan la diversidad de pensamiento y con una fuerza política unificada en torno a nuestro presidente Guaidó, en torno a la defensa de los valores democráticos, en torno a la defensa de la modernidad, del progreso y del buen vivir que un parlamento abierta. Nosotros queremos hoy manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros Tomás Juanipa, injustamente perseguido y a quien se le intenta allanar ilegalmente su inmunidad parlamentaria.